En lo que va del año, en Zacatecas, dos policías municipales han sido reportados como desaparecidos, uno de ellos en Ochisplán en junio, el otro la semana pasada cuando el elemento de la Corporación de Calera no regresó a laborar tras su periodo vacacional. Su pareja sentimental reportó la desaparición el 11 de noviembre y desde entonces no se sabe nada de él. El compañero municipal de Calera estaba de vacaciones y él ya, digamos, ya le tocaba volver a trabajar, pero dos o tres días antes que esto sucediera, su pareja sentimental reportó que había sido privado de la libertad por unas personas y ahorita está él en calidad de desaparecido. Él era originario de Pánuco, es originario de Pánuco y ahí fue donde lo privaron de su libertad. Con estos dos casos suman ya 11 los policías que han sido privados de su libertad en lo que va de la actual administración. En 2017 fueron un elemento estatal y dos administrativos, así como tres municipales de Enrique Estrada, uno de Apulco y otro de Ochisplán, mientras que en 2016 un elemento de la policía estatal también fue víctima de este delito. Las investigaciones son llevadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero nosotros dentro de las investigaciones internas pues sí tenemos que estas desapariciones están relacionadas con su trabajo, con su trabajo. De estas 11 desapariciones nada se sabe, ya que hasta el momento su estatus permanece como no localizados, aunque las investigaciones siguen a cargo de la Fiscalía General del Estado. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.